¿Qué tal? Bienvenidos a Gigantes Corporativos. Mi nombre es Miguel Payares, los recibo con muchísimo gusto. Hoy me encuentro con Víctor Hugo Zamora Arellano. Él es el representante estatal de Nacional Financiera de Nafin en Campeche y lo recibo con gusto para hablar sobre gestión de negocios e inclusión para hablantes en lenguas originarias. ¿Cómo estamos Víctor? Bienvenido. Muy bien Miguel, muchas gracias, muy buenos días, muy entusiasmado de estar aquí, gracias por el espacio. Gracias por tu tiempo y quisiera comenzar, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué está haciendo Nafin con el tema de lenguas originarias ahí en Campeche? ¿Me podrías platicar un poco de este proyecto, por favor? Sí, claro, con gusto. Mira, es un programa piloto que se diseñó en Nacional Financiera para que nuestros programas de capacitación que actualmente realizamos, de desarrollo empresarial que realizamos para las empresas, también puedan llegar independientemente de las barreras geográficas y de idioma a otras unidades económicas en general en la República, pero en este momento es un programa piloto que lanzamos en Campeche porque bueno, cuando nos lo presentaron como opción, como proyecto, pues acá levantamos la mano pidiendo ser los primeros, los pioneros en implementarlo porque hay muy buena respuesta de la gente, hay gente muy entusiasta por acá que pues solamente necesita guía, apoyo para crecer y tiene muchas ganas de crecer. Se trata, Víctor, entonces, ¿ustedes van a capacitar en este tema de negocios, incluso qué temas van a tratar, en qué poblaciones, qué características también tiene este sector al que van dirigido? ¿Me podrías platicar un poquito más también a detalle de este proyecto piloto? Sí, claro. Mira, vale la pena poner en contexto que la misión de Nacional Financiera es, además de poner a disposición de las unidades económicas de las empresas, programas de financiamiento, también es nuestra misión llevar herramientas de desarrollo empresarial, capacitación, por ponerlo en palabras llanas. Y es así que estamos buscando llevarlo o hacerlo inclusivo para todas las comunidades, es decir, para todas las unidades económicas, no solamente las grandes, no solamente las medianas, sino todas aquellas que realizan alguna actividad productiva y que tienen un impacto importante en la comunidad. También en nuestro mandato legal está la obligación de realizar o de apoyar a las comunidades indígenas. Y es así que ahora estamos realizando, en particular esta administración ha puesto un gran énfasis en realizar un esfuerzo para traer estas herramientas para cumplir con esa parte de nuestro mandato legal y con nuestra misión en otras comunidades donde tradicionalmente no se había llegado con estas herramientas. Lo que les estamos brindando es capacitación en negocios, porque al final son empresas, ellos realizan, ellos y ellas, porque vale la pena decir que es algo muy importante, la mayoría son mujeres las que han atendido este programa, te puedo decir que el 90% de las asistentes son mujeres. Y ellas conocen perfectamente su actividad, la realizan con excelencia, la hacen casi a ojos cerrados y la herencia cultural que se puede ver detrás de todo el trabajo que realizan es grande. Y creo que es nuestro deber también apoyar ese esfuerzo que ellas están realizando y ayudarlas en su propósito, en su búsqueda de nuevas oportunidades. Y además, alrededor de los proyectos prioritarios del gobierno federal, visualizamos que pronto vendrán nuevas oportunidades con más flujos de gente, de turistas a esta zona, que ellas tendrán que capitalizar y teniendo las mejores herramientas para ello, estamos seguros que estos beneficios se van a quedar acá. Muy interesante este tema y la verdad, sobre todo, creo que me gustaría, antes de comenzar todavía con los detalles más, un poco más a profundidad, quisiera preguntarte, creo que el tema para empezar de capacitación abre nuevas oportunidades, creo que te permite darle a las personas, ayudarlas a saber cómo pescar, no solamente darles un pescado, sino realmente impactar a este sector, creo de una manera a largo plazo. Ahora, entonces, esta es una visión, entiendo, que viene en general y que está atacando a Campeche en directo en estas comunidades. Mi pregunta sería, ¿se busca impulsar algún tipo de proyecto? ¿Se busca impulsar algún tipo de sector en específico? Entiendo que me dices, esto es abierto a todo tipo de unidades económicas, pero hay todavía un fondo detrás, quieren que haya más emprendimientos, más emprendimientos sociales. ¿Tendrá algún tipo de enfoque? Sí, queremos que haya un fortalecimiento, en particular de las unidades económicas, de las empresas artesanales que ya existen, para que estén en condiciones de enfrentar las nuevas oportunidades que vienen, eso en principio. Y elegimos la actividad artesanal porque también en nuestra misión, en nuestro mandato está que la promoción de los programas que realicemos, la ejecución de nuestros programas, la hagamos con base en las vocaciones de cada región, de cada estado, de cada municipio. Es así que al ser estos municipios, esta región de carácter, de vocación, principalmente artesanal, decidimos atender en particular, en principio con este programa piloto, a este sector de la actividad económica. Y estamos viendo muy buenas respuestas. Sí pretendemos, además, que esta actividad se mantenga en el largo plazo, es decir, ayudarles a ellos a ser sustentable su actividad en el largo plazo. No sólo la que realicen actualmente las personas que lo están haciendo, sino las generaciones venideras, sus hijos, a los cuales ya se les está apoyando. Incluso aquí hay activamente, mientras nosotros estamos realizando el programa, se está activamente realizando la inscripción al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para los hijos de las artesanas que ya se puedan incorporar a la actividad como aprendices y puedan continuarla. Y al mismo tiempo, con las herramientas que nosotros les estamos dando, pues buscamos que la actividad sea sustentable, económicamente benéfica para ellos hacia el largo plazo. Me parece súper importante este tema, atacar a un nicho en específico, el tema artesanal, un tema que creo que por mucho tiempo se ha descuidado y que ahí tenemos también fuerza. ¿Cuáles son los temas en los que lo van a capacitar? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuántos artesanos, artesanas esperan tener? ¿Durante qué duración será? ¿Podrías platicar estos detalles también, por favor? Sí, seguro. El programa ya lo iniciamos, lo iniciamos el lunes, formamos dos grupos, uno en Calquini, actualmente estamos en Becal porque decidimos venir al lugar de donde son la mayoría para que nos enseñen directamente el punto donde trabajan, pero iniciamos con el primer grupo en Calquini el lunes y hoy es el último día, fueron cuatro días de taller, son cuatro días de taller, tenemos un grupo en el turno vespertino en Santa Cruz Exhacienda, una comunidad que está a unos 40 minutos de aquí y lo que les estamos dando de herramientas es, digamos, en principio básicas, desde el cómo redondear la idea de negocio, como te decía, es una actividad que ya realizan, pero les queremos dar las bases para que se tenga claridad del porqué hay que llevar un negocio en cierto sentido, ¿no? O las bases en las que se debe sentar para darle viabilidad. Enseguida les estamos dando también herramientas para dar un mejor servicio al cliente, también les estamos dando herramientas para ventas, para mejorar sus ventas, algunos consejos para incluso implementar su tienda en línea, para implementar herramientas para cobro online, porque en virtud de los flujos que esperamos, vemos que no siempre la gente trae efectivo, ¿no? Entonces lo que buscamos es que no pierdan su venta por no tener alguna herramienta o alguna opción para pago en línea. Y finalmente les estamos dando también herramientas para un mejor control financiero de los flujos de su negocio. Esto te lo digo a grandes rasgos, pero cada uno de estos temas tiene subcomponentes para ir detallando cada uno y les queden herramientas prácticas que ellos puedan implementar en su negocio. Adicionalmente, cada día se están realizando dinámicas en las cuales de manera práctica ellos pueden simular problemáticas o situaciones de la vida real las que van enfrentando en su experiencia y cómo las pueden resolver con participación de todo el grupo y se van generando, se han ido generando soluciones y propuestas muy creativas que de verdad es este, da mucho entusiasmo escuchar. Pues la educación siempre es la base de todo crecimiento de una sociedad y creo que esto está llegando a un punto medular en estas sociedades. Quisiera preguntarte ahora, ¿cómo fue el esfuerzo? Porque, bueno, una capacitación en negocios, ustedes tienen todo un esquema, estuve apenas revisando y en contacto y tienen todo un esquema, todo un aparato de capacitación para emprendedores dentro de Nafin, pero hacerlo ahora en lenguas indígenas, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Qué tuvieron que desarrollar? ¿Se asesoraron de otras personas? ¿Cómo fue este tema para volverlo a lenguas originarias? Sí, sí, es una inquietud que, como te decía antes, se ha hecho especial énfasis en esta administración y en particular nuestro director general, que es también originario de la región sur sureste de Oaxaca en particular, pues ha puesto mucho énfasis en que demos atención a ese mandato legal de nuestra parte que tenemos en Nafin. Y sí, se ha venido trabajando desde hace tiempo en diseñarlo de manera adecuada, de manera accesible para ellos. Y es así que gracias también a nuestra red de consultores, con el apoyo de ellos, que son expertos en cada una de las materias, logramos estructurar el programa de tal manera que se pueda dar de manera accesible a ellos y además todo, absolutamente todo en lengua maya. Porque sí puedes ver incluso en los contenidos, en las presentaciones, que todos los ejemplos, todos los textos, toda la explicación, toda la retroalimentación, las preguntas de la gente se realizan en lengua maya. Lamentablemente yo no puedo entender ese contenido, es una riqueza cultural que no tengo y que les envidio, pero es muy fluida la comunicación que están teniendo el capacitador con la gente. Ellos se sienten en confianza, se sienten cercanos, nos sienten cercanos a ellos, sienten al capacitador cercano a ellos y gracias a eso han estado participando mucho y poniéndole mucho entusiasmo a estos, en estos seres. Ahora, este tema, me decías, va a, es un proyecto piloto, está comenzando en Campeche, ya entiendo cada vez más los detalles, es un, una capacitación en negocios específica para artesanos y en lengua, y artesanas, me decías, 90% son artesanas y además todo está en lengua maya. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, por ejemplo, ahorita comenzaron en Campeche, ustedes son privilegiados. Hablando en específico de Campeche, ¿lo ves a largo plazo? ¿Creen que puedan continuar estas capacitaciones? ¿Cuántas personas podrían capacitar o cuántas personas dentro del Estado tienen o hablan esta lengua, lengua maya? ¿Me podrías platicar un poco de tus planes a futuro, mediano, largo plazo, por favor, Víctor? Sí, seguro, con gusto. Mira, hemos visto tan buena respuesta de la gente, un deseo fuerte por progresar, por crecer, por fortalecer su negocio, que no, esto nos lleva a la conclusión de que estamos haciendo lo correcto, de que esto debemos mantenerlo y llevarlo a más comunidades. Sí, acá en Campeche en particular tenemos la intención de llevarlo a otros municipios donde hay diferentes vocaciones, ¿no? Por ejemplo, este, agronegocios, este, hay de conservas, de panadería, o sea, este, labores o trabajo artesanal, pero que tiene mucho impacto en la comunidad y en las familias. Y es nuestra intención mantenerlo. Sí, es aquí el programa piloto y lo que buscamos principalmente con el programa piloto no es determinar si vamos a continuar o no, sino recoger las experiencias que de aquí estamos tomando, las inquietudes que estamos escuchando de la gente y las necesidades que ellos nos están expresando para mejorar estos programas, para mejorar el contenido de nuestros programas. Por ejemplo, en particular ellos han estado pidiendo que les ayudemos en una mejor forma de comercializar, en una mejor forma de que vendan directamente sus productos y de que los márgenes que actualmente pueden irse en algunos intermediarios se queden más con ellos. Es así que todo este tipo de cosas, sugerencias que ellos nos van dando, son los que estamos incorporando para mejorar estos eventos de capacitación y poder ahora sí llevarlos a, no solamente al resto de Campeche, sino al resto de la República Mexicana. Ok, perfecto. Creo que me queda claro. Entonces, es aprender de esta experiencia para poder todavía seguir enriqueciendo la capacitación. ¿Qué otras lenguas tienen planeado traducir toda esta capacitación, Víctor? Mira, ya actualmente se está trabajando con el Xochitl, el Purépecha y el Zapoteco. Ya se están preparando programas de ese tipo para regiones como Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Se está preparando el material y nosotros vamos a dar a partir de este que estamos realizando acá en Campeche una retroalimentación para mejorar los contenidos y que los que se den ya en estas otras regiones lleven este punto de mejora, este elemento de mejora y así vamos afinando hacia las, para atender adecuadamente las necesidades que ellos nos van expresando. Pero sí, ya se está trabajando en estos que te comentaba, ya va avanzado el trabajo hacia ese punto. ¿Hay algún objetivo en total se va a traducir a tantas lenguas? No, 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 no nos estamos poniendo un límite. Yo quisiera decirte que no nos estamos poniendo un límite. O sea, lo queremos mantener como una, ya una línea de trabajo determinada, establecida, fija hacia el largo plazo, permanente, como lo estamos haciendo con otros sectores, con otras empresas en el resto de la República, donde ya tenemos programas de capacitación y de desarrollo empresarial permanente, fijos, este, para todos los sectores. Y queremos mantenerlo así, conforme vayamos detectando necesidades y oportunidades para irlo realizando, vamos a ir, este, ampliando los, la cobertura. ¿Algún estimado de las personas que quieran capacitar en los próximos, este año, el próximo año, en los próximos tres años? Mira, yo te diría, yo me pondría aquí para, para Campeche, la meta de, de capacitar a por lo menos unas 300 personas de este sector indígena. Aquí, en este primer evento, ya llevamos 30, pero el día de hoy, jueves, al cierre, esperamos más gente, porque ya estamos en el punto, ¿no? En el, en el punto de origen de muchos de los artesanos. Entonces, ellos han ido corriendo la voz. Déjame decirte, también es importante mencionarlo, que el primer día empezamos con seis personas en el, en el primer grupo, ¿no? Y veíamos con un poco de desánimo la situación, sin embargo, conforme se fue desarrollando, se fueron incorporando más, se fue corriendo la voz, hacia el final del taller ya teníamos 12, y bueno, así lo considerábamos ya, ya es muy satisfactorio, ¿no? Sin embargo, al día siguiente ya habían regresado más, este, con más personas, y ya estábamos cerca de los 20 integrantes en el primer grupo, y en el segundo grupo, que es un, un, un lugar, una comunidad más alejada, ya estábamos cerca de los 15. Entonces, este, de aquí nos, nos vamos atendiendo a, a unas 35 personas, esperamos que hoy incrementemos ese número, y el resto del año, yo me estoy poniendo como meta, este, en conjunto con mis contrapartes del área de desarrollo empresarial, que sean por lo menos 300 personas a las cuales podamos dar el beneficio en este año. Y bueno, de aquí esparcirlo el resto de la república con los más posibles. O sea, que serían cerca de unos 7, 8 talleres en todo el año, en todo este año. Sí, efectivamente, y, y si la cosa va bien y van respondiendo mejor, pues, no nos ponemos el límite, los más que se puedan, pero, este, por lo menos ese piso. Muy, muy importante la capacitación, Víctor, muy importante que se atiende este sector. No sé en cuánto tiempo no se habían dado estas capacitaciones. También creo que es una labor de continuar avanzando, difundiendo, para que se sigan informando, y sepan, y se pase la voz para que llegue cada vez más personas, pero creo que esto es algo importante para el país, algo que se debe de hacer, no sólo en tema de negocios, sino también en un sector que lo necesita, que son parte de nuestra identidad como país. Quisiera preguntarte, para la parte final de esta entrevista, ¿qué pasa con Nafin? ¿Cómo hacer para acercarnos? Justo entrando en este tema de difusión, ¿qué tipo de capacitación tienen ustedes? Si alguna persona en Campeche u otro estado quiere acercarse a estos temas, ¿dónde, cómo, y qué hace también Nafin en todo este tema de capacitación negocios? Mira, es muy importante la pregunta, muy pertinente. Sí, quisiéramos tener más manos para llegar más rápidamente a más gente, pero al final siempre estamos dispuestos, siempre estamos abiertos y en toda la disposición y entusiasmo de llevar nuestras herramientas, nuestros programas, no sólo de financiamiento, sino también de desarrollo empresarial, a donde nos lo soliciten, a donde lo necesiten. Y nos es de mucha utilidad, nos es de gran ayuda la vinculación con las instituciones locales, tanto públicas como privadas. Y aquí debo decir y dar crédito al apoyo que nos ha brindado el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Instituto Estatal de Fomento a la Actividad Artesanal, que nos ayudaron a vincularnos con las comunidades. Ellos ya tenían cierto trabajo avanzado con las comunidades, en ciertas herramientas, en ciertas guías, y es así que ellos nos ayudaron a vincularnos con ellos. Esta labor de vinculación es la que nos permite llegar con más agilidad y en mejores condiciones a brindar nuestras herramientas. Y con los organismos empresariales realizamos convenios frecuentemente para que sean ellos los que nos soliciten bajo demanda, de acuerdo a sus propias necesidades, qué herramientas de capacitación son las que necesitan para que nosotros las llevemos. Es prácticamente que nos digan qué es lo que necesitan, cuándo lo podemos hacer, que nos brinden un espacio y nosotros con todo gusto programamos, hacemos todo lo necesario para llevarles las herramientas. Y ahora con este programa piloto ya estamos buscando que ni la localización geográfica ni el idioma sean una barrera para realizarlo. Excelente, excelente. ¿Dónde está ubicado? Si alguien quiere saber más, ¿cuál es la página de Nafin? ¿Dónde está la ubicación dentro de Campeche? ¿O cómo tener más información de ustedes si estamos interesados en tomar alguna capacitación de negocios? Mira, sí, nos pueden encontrar en Nafin.com. Ahí no solamente para Campeche, sino hay un directorio para todos los estados donde está el nombre y el teléfono del representante. Además están los datos de cada oficina regional y van a encontrar también los datos o una sección particular especializada en desarrollo empresarial, donde no solamente van a poder ver nuestra oferta de cursos, de capacitación la que podemos llevar presencialmente o mediante webinars a cualquier organismo o a cualquier lugar, sino que también van a poder inscribirse a una plataforma donde bajo demanda pueden acceder a diversos programas de capacitación que ya a su ritmo puedan ir atendiendo para también hacerse de herramientas desde esa línea. La plataforma es nafintecapacita.com, pero desde nafin.com pueden acceder a toda esta información. Víctor Hugo Zamora, representante estatal de Nacional Financiera en Campeche. De verdad, gracias por platicarnos. Creo que nos queda claro lo que está pasando en Campeche con este proyecto inicial, esta traducción de una capacitación a lenguas originarias, a la lengua maya en específico, pero también nos contabas todas las lenguas en las que se está planeando, además los objetivos para seguir contribuyendo en este tema de capacitación a artesanos, artesanas, que 90% me decías de este grupo son mujeres. Un tema clave de inclusión, un tema clave en cuanto a la atención también de esta zona del país a personas que no tienen acceso a cierto tipo de contenidos por el tema de la lengua. Te agradezco mucho, creo que nos dejas mucha información. Ya también nos diste la página nafin.com para seguir informándonos. Y no sé, algo más que quieras agregar. No, Miguel, nada más agradecerte porque de verdad también esta labor de difusión que ustedes realizan es importantísima para que la gente sepa que hay esta disposición de parte de nosotros y que hay toda esta oferta a su disposición de manera gratuita, porque hay que recalcar que esto no tiene ningún costo para la gente. Y esta difusión que ustedes nos ayudan a realizar permite que la gente pueda saber que esto está a su disposición y pueda recurrir a nosotros. Te agradezco mucho el espacio, en verdad. Un gusto tenerte aquí. Amigos, así llegamos al final de esta transmisión. Por favor, coméntenos, díganos qué les parece. Déjenos un comentario a través de las redes sociales. También si nos escuchan en el podcast, por favor, pueden hacernos comentarios. Háganos llegar sus dudas. Que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima edición de Gigantes Corporativos. Hasta la próxima.